Porter, las cinco fuerzas de Porter, sirve para analizar de entrada cuáles pueden ser las fuerzas competitivas de una empresa en un determinado sector. El esquema fue creado por Michael Porter en 1979. Fundamentalmente estudia cuál puede ser la estructura de un sector determinado para recomendar o no si conviene invertir en él. Estas fuerzas son cinco. La primera, la capacidad de negociación de los clientes, que va a indicar si los clientes siempre iban a tener muchas posibilidades de elegir, lo cual puede debilitar nuestra posición. En segundo lugar, la amenaza de nuevos competidores. Si la competencia del mercado es mucha, va a ser más difícil obtener altos niveles de rentabilidad. Igualmente va a hacer que los recursos esenciales de ese mercado se encarezcan. En tercer lugar, el poder de los proveedores. Si existen o no, de manera que nos va a ser más o menos fácil establecer nuestra cadena de valor con ellos. Pero también su poder de negociación, que puede lógicamente disminuir nuestra rentabilidad. En cuarto lugar, la presencia de productos potencialmente sustitutivos del nuestro, en cuyo caso la inestabilidad de nuestro negocio siempre va a ser mayor. Y finalmente, el quinto factor es lo que se denomina la rivalidad competitiva. Es una confluencia de las cuatro anteriores y que nos va a permitir poder determinar con seguridad cuáles son las mejores estrategias de posicionamiento del mercado para nuestra empresa.